Me llamo Alejandro Correal y soy egresado de diseño gráfico. Vi que tenía muchas sedes alrededor del mundo. Los profesores son muy chéveres, el director es un bacán. Obviamente hay que trabajar súper, súper, súper duro porque son tres semestres, tres cuatrimestres en un año y uno no duerme y uno está sufriendo la última semana, pero no sé, es un sitio donde uno de verdad puede expresar su creatividad y ese hino te pone materias que son de relleno, que no me sirva para lo que yo estoy haciendo hoy en día. Trabajo en WSP Parsons Brinkerhoff. Yo me encargo de todo lo que es la página web a nivel Colombia y la intranet. Bueno, a toda la gente que esté interesada en estudiar diseño gráfico, que les guste todo lo que es web, la animación, todo lo que son hacer videos y cosas súper chéveres, pues yo los invito a que vengan acá. Y que tomen la decisión de estudiar acá porque en serio que es un sitio súper, súper chévere, donde la gente lo siente, lo hace sentir uno súper bien y los profesores son uno A.